...nocturnas de Bogotá. Máximo despliegue de las autoridades en las zonas de rumba de la ciudad para mitigar el alza de delitos en la vida nocturna. En el inicio de la campaña No te confíes, cerca de 500 personas fueron sensibilizadas. Se realizaron 400 registros y dos establecimientos fueron sellados. Terminamos la primera jornada de impulso a la campaña que hemos lanzado el día de hoy, con la policía, con los empresarios de los establecimientos nocturnos, con la ciudadanía en general, con los sectores de transporte público. 80 funcionarios de la Secretaría de Seguridad y uniformados de la policía reforzaron la presencia en el sector y entregaron recomendaciones. Vamos a continuar con esta campaña en distintas zonas de la ciudad, en aquellos sitios en donde hemos identificado un incremento de este tipo de delitos. El operativo fue liderado por el comandante de la policía de Bogotá y el secretario de Seguridad, pues la preocupación no es menor. En 2022 se han denunciado 100 casos más que el año anterior de delincuentes usando sustancias tóxicas para hurtar a sus víctimas. El 80% aproximadamente de esas denuncias dan cuenta que el lugar posiblemente es donde se comercializa vidas embriagantes. Este es el cartel de las 10 personas más buscadas por estos delitos y por quienes se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos. Son 10 mujeres que están involucradas en 7 procesos judiciales. Tenemos los elementos materiales probatorios suficientes para determinar que han participado directamente en estas afectaciones. Si usted tiene información puede comunicarse al celular 308 99 27 43. A esta hora el registrador nacional...